Ahí está, mire, el llamado de Dios, el llamado de la casa de Dios, desde el santuario de nuestra bella ciudad de Durango, México. Ya es toda una tradición el venir a buscar la vida de una u otra forma, de vender nuestros productos que vienen del campo, vender mascotas, vender útiles para la casa, plantas, comida. Y andar bien, el santuario de nuestra bella ciudad de Durango, México. Ojalá te traiga un recuerdo bonito, mi amigo, cuando tú vivías acá en Durango, que se miraba para allá al Cerro del Mercado. El de esa típica música típica de Durango, ver a la gente que viene con mucha devoción, el ver la iglesia, el santuario, como usted lo quiera llamar. Nosotros hicimos la casa de Dios, con mucha fe, con mucha devoción. Mucha gente venimos. Y a Dios le agradezco que siempre que vengo, Dios nos trae la bendición, silencio. Muchas gracias. 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 Porque... Me siento bien por... Pues... Por muchas cosas. Muchos defectos, muchas cosas que le digo pero... Tengo una buena relación con toda mi familia. Días pasados estuve ahí un... Intercambio de palabras con un familiar y... Y no... No hay ningún problema Dios le da una sabiduría De arreglar las cosas Que muera la envidia Que muera el rencor Que muera todas las cosas que no edifican bien Y que yo siempre la armonía Y como le repito El saber entender A personas que me designoran O que tienen Tienen maldad en su alma Pedir por ellos porque antes Si hay hijos de todas sus Tantas, cada vez que tanta Y así Pero No Y gracias Pues al menos yo creer que ando bien Si otro me critica Antes decía A Chihuahua en baile pero nada Cada chango se me cate Gracias por todo Bendice mi padre Bendice mi madre A mis hermanos A mis amigos Y todo aquel que le caiga bien Aquel que le caiga mal Pues A la iglesia chica Adelante caminante Que le caiga mal Que le caiga mal